La carretera, la asfaltada de pistas del Cerro de Pasco, muy importante para todos nosotros los guaraníes. Nos alegra escuchar a nuestro amigo Pablo, que todo este proyecto está ya encaminado y está aprobado. Pero nosotros como alcalde sabemos también de que no solamente cuando está aprobado ya la obra se va a ejecutar. Dios quiera que sea lo más rápido porque eso tiene que aprobar la partida y eso creo que todos lo sabemos. Escuché decirle a nuestro amigo Pablo que el que ha hecho el proyecto de consorcio, que el expediente técnico ya terminó su trabajo, creo que todavía no termina. Porque si el gobierno demora en trasladar los fondos van a tener que actualizar nuevamente los costos y vamos a tener que solicitar que el proyecto se haga realidad. En verdad, a nosotros como alcalde del distrito nos alegra que este proyecto se haga realidad. Si bien es cierto, en mi distrito de repente no se beneficia mucho con la pista Cerro de Pasco, pero a nosotros como guaralí no nos alegra porque beneficia para toda la provincia. Yo desgraciadamente le voy a decir, me siento molesto con mis compañeros de alcalde. Somos cuatro acá, somos doce dentro de la provincia de Boral, como que no les importa. En verdad, la alcaldesa provincial nunca vino a una reunión, el gobernador regional menos, pero sin embargo yo creo que nuestro amigo Pablo le ha oficiado a todos. Agradecer a los candidatos que están presentes acá, que son tres, cuatro que veo, en Guaral son diecinueve candidatos de la provincia. Pero claro que poco les importa la parte alta, por eso no están acá ellos. Fíjense que Guaral, Chancay y Aucayama es la provincia de Guaral, si no es así. Agradezco a los candidatos que están acá porque ellos se van a escapar del tema. Uno de ustedes ganará las elecciones y tiene que seguir gestionando esto, porque a nosotros ya nos queda poco tiempo y lo vamos a ir. Lo vamos a ir de la municipalidad, más no de nuestro pueblo. Y vamos a seguir presentes, trabajando de unión, de repente apoyando a los alcaldes que ganan. Es muy triste, en verdad, señor presidente de la Junta de Alcaldes, usted como presidente debe tomar dominaciones, amonestar a estos señores compañeros de alcaldes, no porque vivan más arriba o más abajo, no vengan a una reunión de esta magnitud, que debemos estar todos juntos. Es una vergüenza para nosotros que nuestros hermanos de Cerro Pasco, cuando estén acá y nosotros estando en un paso no podemos venir. Tenemos alcalde de Lampián, de Atavíos Bajo, el doctor Quintana de Pacaraos, la señora Nancy Rojas de Zundilca, y Guarí, el señor Calderón. ¿Qué están haciendo hoy día? Gestionando, como siempre. Tanta gestión hacen, sin ningún proyecto no aprobado. Es una vergüenza. Es una vergüenza, en verdad. Nosotros, en la parte alta, siempre, en verdad, olvidados, olvidados de las autoridades de la costa. Mira, la más delante estaba el presidente de la Junta de Regantes, sentado acá con nosotros, de repente, iba a salir beneficiado de algo, dijo, acá me voy a decir, yo también me voy. Y se fue, con los asesores del dinero de vida. No le interesa eso de acá. ¿Cuándo invierte la Junta de Regantes en las cuencas, donde nace el agua para que los guaralinos y los yacayanos consuman esa agua, o rieguen sus campos? Las máquinas, la región, las tiene en la Junta de Regantes. Acá se nos dan a nosotros. Yo tengo viniendo cerca de hace un año, después de los desastres del hermano del niño, la región nunca se acercó por acá. Tengo viniendo a máquinas con el alcalde de San Miguel de Agua para descolmatar esa parte de agua. Dos kilómetros de descolmatería de arriba, después ya me da la máquina. Nunca.